Bien, sabía, bien, qué gusto, sabía, 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 sabía que ustedes iban a hacer. ¿Qué tal? Se fue bueno, se puso bueno. Bien, bien. Pasamos a función. A la hora del juicio, cuando estábamos haciendo los conteos, todo iba muy bien, pero no contaba con que los dos iban a tener que elegir una persona diferente, ¿no? Primero fue Francisco y yo pensaba que iba a salvarme, y no, resultó que salva a Carla. Entonces, pues ahí dije, ahorita sí se va a poner bueno. La decisión de Francisco al final, pues, es que luchar contra el amor es difícil, la verdad es que, pues, ellos están enamorados. No, no sé, no sé por qué haya sido, pero, afortunadamente, estoy aquí. Pero sí, si algo me decía como que Francisco podría al final decidirse con Carla.